o tienes y no tienes instagram y yo no más uso facebook tengo youtube y nada más tengo un instagram un twitter de todo pero no no uso nada pues yo no uso celular boludo yo no más computadora pues a mí me sacas la computadora boludo y me corta las tetas pero yo no lo hago por el dinero o sea yo no es que vengo a youtube a trabajar yo yo lo hago para sentirme bien yo porque si yo no tengo youtube es como que no tengo vida es como mi novio viste mi gato ya llevamos casi 20 minutos 20 minutos y así podríamos estar todo el día igual es todo el día creo que ese segmento lo vamos a tener que hacer dos veces a la semana y especialmente a ti que te gusta hablar mucho te gusta contarnos de más de cosas de tu vida hablo mucho me está diciendo que hablo mucho como te digo a mí me interesa mucho mi salud mental youtube para mí es como una terapia sí porque entonces te ríes bastante en los vídeos siempre estás alegre o sea que eso yo veo que te apasiona te gusta yo soy un poquito yo soy un poquito más como más reservado más tímido más seco pero me doy cuenta jajaja y lo disfruto cada día como si fuera la última vez y y y y